¿Te gustó venir? Sí, me parece una experiencia súper buena, súper creativa. A ellos les permite descubrir lo importante y lo bueno que es cuidar a los animalitos. Muy buena la experiencia porque es algo distinto que los niños no están acostumbrados a ver en el mundo. La experiencia es buenísima, se concentró y se salió un poco de lo acelerado que venía. Muy buena experiencia, muy linda.